El mundo se consume en dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, aprende algo dinero. Yo soy productivo, por eso gano dinero. Yo gano pasta porque yo soy productivo, mi mujer mejor que mi hermano produciendo drogas, yo soy produciendo armas. Yo te digo esto, por eso, no te digo esto, te digo esto, si te clavo una bala, llega, porque esto es tan gordo que ni te clava. El mundo es dinero, 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 mis ataques cómodos de dinero. El mundo es redondo y yo viajando por todo el mundo de mi mujer, porque yo soy rico, soy mejor que tú, si mejor rapeando, no repito palabras de oposición, vas de un tema a otro. ¡Oh, qué tiempo! ¡Aváltala, aváltala! ¡Aváltala, aváltala! Yo soy España, yo amo España, yo soy la monarquía española, no hay error, no hay error, no hay error, no hay error, y España te ataca. ¡Aváltala, aváltala, aváltala!